En Ocaña, el mandatario de los Norte Santandereanos, William Villamizar Laguado, ratificó la ejecución de importantes obras para el municipio, entre estas el intercambiador vial, un proyecto cuya licitación se adjudicará la próxima semana y que tiene una inversión superior a los 30 mil millones de pesos. El día lunes se adjudica la licitación, estaba para el día de hoy, pero me informa el secretario de vías que se aplaza la adjudicación para el día lunes, se presentaron varias propuestas del nivel nacional y se va a poder adjudicar, es una obra que tiene un costo de 23 mil millones de pesos sin incluir el valor de los predios, estamos hablando entonces de una inversión cercana casi a los 30 mil millones de pesos que se va a adjudicar y que permitirá que la obra del intercambiador vial en el Seguro Social sea una realidad. También hubo anuncios importantes referentes a la vía 450 años, pues la idea es ampliar la obra para mejorar la movilidad en la ciudad. En Ocaña el año anterior pudimos acompañar al gobernador Silvano Serrano para poder lograr entregar una parte, inaugurarla y entregarla a la comunidad, es una vía que descongestiona la avenida principal Francisco Hernández de Contreras y es una vía que necesita recursos para continuarla y desde la gobernación tenemos ya el proyecto y vamos a continuar con una etapa, el señor alcalde ha dicho y ha manifestado que tiene también unos recursos para poder aportarlos, lo cual quiere decir que esta será una obra prioritaria que va a tener recursos y que va a ser una realidad para el municipio de Ocaña. Estos proyectos son parte del compromiso del gobernador William Villamizar con el desarrollo y progreso de Ocaña. La inversión en infraestructura vial no solo mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impulsará el crecimiento económico y la competitividad del municipio.